¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les quiero hacer una revisión de producto Hace tiempo que no hacía revisiones, últimamente me voy a poner al día con eso porque creo que a ustedes les servía mucho revisiones de productos como individuales, no determinados y esas cosas Así que vamos a empezar hoy día con un nuevo producto de NARS y que se llama Audacious Lipstick Ya, estos son labiales que se supone que son de larga duración son muy cremosos, muy pigmentados y la verdad es que así es Ustedes saben que yo amo los labiales de MAC, por sobre todas las cosas Tengo una colección bastante grande, me gustan, me encantan encuentro que son muy pigmentados, muy cremosos, muy cómodos en los labios pero esto, casi, casi nos destrona Lo único que nos tienen obviamente es 200.520 colores Son solamente 30 colores, pero aún así es una cantidad enorme de colores que llegaron a Chile Así que les voy a mostrar los que estoy utilizando Yo solamente compré dos porque son bastante caros Ya, los de MAC valen 15.100, estos valen 19.990 En los replays que tienen NARS, dígase Alto Las Condes, Parque Arauco Mola de Esa me parece, si no estoy bien Y el Costanera que es donde los compré Ya, me atendieron súper súper bien Me dejaron probarme los colores que yo quisiera Y además me mostraron como se veían Había Walchester que no estaba, me sacaron los nuevos para mostrarme La verdad es que nada que decir, los chiquillos del Costanera Así que muchas gracias por atenderme y por todo Compré solo dos como les digo porque eran bastante caritos Y el primero que compré Fue el que compré un poco porque me inspiré para este look Ya que es un look inspirado en Kylie Jenner Probablemente la conocen, hermana chica de las Kardashian Y que la está llevando todo lo que es maquillaje últimamente Si ven videos internacionales, casi todas las gurus están haciendo videos inspirados en ella O con colores similares y eso es lo que quise hacer yo hoy día Así que si les gusta este look, no se pierdan el video Que es el look Kylie Jenner Que va a salir antes o después de este, no lo sé todavía Pero va a estar El primer color que tengo es uno que se llama Anna Con dos N, se escribe Hay otro que se llama Anita Ojo chiquillas, si les gusta este Porque el Anita es un nude El Anna es este color Ya que es el malva, rosado, medio nude, medio café ¿Qué usa la Kylie Jenner exactamente? Ya, bueno La Kim Kardashian se le salió que es delineador El que usaba su hermana para su look Y que es este Que es el Soar de MAC ¿Ya? Y que es más que ultra hiper conocido Y obviamente yo lo compré para el look Y resulta que es el delineador con el que me delineí los labios Para que se me vieran con un poco más de volumen Y, bueno Yo no sabía que era exactamente el mismo color Sí leí un post de Viviana Das Makeup Que estoy obsesionada con esa mujer De hecho estoy pensado hasta en cortarme el pelo como ella Lo estoy pensando todavía Así que déganme en los comentarios ¿Qué les parecería si me corto el pelo? No sé si será mucho Que es como un corte, está como por acá La verdad es cuando lo que va el verano sería tan bueno Porque me muere calor Pero bueno Concentrándonos en lo que estamos hablando Vi este post de Viviana Das Makeup Y puso así como Ana el labial que debería llamarse Kylie Y yo así como Oh, ¿por qué será? Y empecé a buscar swatches Empecé a buscar por internet Pero nunca se ve igual Y cuando llegué fue como Hola, ando buscando el Ana Me mostraron el Ana Me mostraron el Anita Como les digo son bastante Se pueden confundir por los nombres Pero no son el mismo labial Y es este color Y que es el que tengo puesto ahora Y que puesto al lado del delineador Efectivamente es el labial del delineador Es solamente un poquito más claro Pero puestos se ven exactamente iguales Y es este Ya, la verdad es que es extremadamente cremoso Como pueden ver ahí en el swatch Es una pasada Son de larga duración Yo ya los probé Me fui un turno noche El día que los compré Al otro día Todo el turno noche No, hace como dos días después Todo el turno noche Y me lo apliqué con el delineador Tal cual como está ahora Otro look de ojos por supuesto Que no estaba tan Kylie en ese minuto Y la verdad es que debo decir Que yo me fui maquillada aquí Como a las 7 de la tarde de la casa Yo ya se terminé de maquillarme Y me fui El labial se mantuvo intacto Más menos Hasta como las 2 de la mañana Y eso hay que comiense en medio Ya, así que Obviamente con cuidado Porque no así Como pacho realmente era Pero igual Duró bastante Ya Así como Exacto, exacto El color Me duró más o menos Hasta las 12 O sea, son 5 horas Más o menos Trabajando, moviéndome Y el color así como Los restos de color Hasta como las 2 de la mañana Ya Así que Bastante buena la duración La pigmentación Como pueden ver Es espectacular La fijación es súper buena Se siente cómodo en los labios No se siente pesado No se siente grasoso Que otros labiales Tienen larga duración Pero se siente muy grasoso Este para nada Así que Definitivamente me encantaron Como les digo Casi casi Estrenarían a los MAC Si tuvieran más variedad de colores Yo creo que los estrenarían así De una Ya El envase viene así tal cual En esta cajita De NARS Con todas sus especificaciones El nombre acá encima Este es el otro color que me compré Que se llama Grace Todos tienen nombre de mujer Hay otro que había muy bonito Que era el Audrey Así como de Audrey Hepburn Y también era súper lindo El envase en sí mismo es así Viene con las letras NARS Oscuras Y este es Un envase metálico A diferencia de los otros De NARS Que era el típico Que se siente como goma Y tiene NARS arriba en blanco Este viene acá en negro Ya Y lo bueno es que es magnetizado Lo que es súper bueno Para la cartera Porque no se te abre tan fácil Ya Para andar trayendo Y el color que yo elegí Que les digo que es el Grace Es ese Que es un coral Se le puede hacer el swatch Viéndolo Ah bueno Y ahí en la No sé si se alcanza a ver Pero en la barra Trae escrito NARS En un ladito Miren como saca Escuchen al porrito Algo debe querer el pobre Ya Y para que vean La pigmentación que tiene Es así Ya Este es un color coral Esperemos un poquito Me voy a sacar este color Y me voy a aplicar este Para que vean como se vea Listo Ahora tengo mis labios Sin labial Ni delineador No me voy a aplicar nada Así que voy a usar El labial nuevo de NARS Y lo voy a aplicar Frente a ustedes Para que vean como se aplica Porque es súper suavecito Yo este me lo apliqué en la tienda Y este me lo probé Y ahí está el color Es un color coral Como un rojo coral Bastante veraniego Ya no es un color fácil de usar Ni para todos los días En este momento Este look como que no le viene muy bien Yo creo que quiere hacer un rojo más cálido O más como bronce Para que le venga este tipo de color Pero igual se los quería mostrar Cómo se ve Si se fijan Cuando me lo apliqué Es súper Cremosa la fórmula No tenéis que arrastrar los labios Lo que sí Es tan cremosa Que a veces como que Se te va un poquito Para los lados Así que yo lo recomendaría Usar con un delineador El que yo encontré Que era parecido Se me muestro el tiro Es este de MAC Que también se lo vio la Viviana A las make up Porque estoy obsesionada con ella Y que se llama Beat Espero que se vea Y si se fijan Es ese Es un poquito más oscuro Que el labial Pero es un buen delineador Porque te Como que te da baranditas Para los labios Y que no se te vaya Para todas partes No es obligatorio Usarlo así Con un delineador Pero yo sí los recomiendo Porque son tan cremosos Que se pueden llegar A ir para los lados Ya, sobre todo Cuando uno hace así Como Hacen movimiento A mí se me corrió Un poquito acá No sé si se dieron cuenta Es para que eso no pase Con delineador primero Ya no les pasa eso Ya, así que eso Absolutamente recomendados De todas formas Creo que son Muy muy buenos labiales Como les vi Cotura N De hecho cuando me apliqué Este en la tienda El otro día Bueno Ese día En la noche No me saqué el maquillaje Porque me quedé dormida Y el otro día Cuando desperté Todavía tenía como Restos de color En los labios Así que si De que dura Duran Ya Y además La pigmentación es súper buena Son cremosos Son cómodos de usar Lo único que sí Como les digo Yo les recomendaría Usar un delineador Porque son tan cremosos Que por lo menos Son más cremosos Que los de MAC Entonces yo no estoy Tan acostumbrada A usar labiales así Obviamente me cuesta Un poco más Pero si ustedes Están acostumbrados Yo creo que no les va a costar Nada y lo van a encontrar Súper bueno Espero que les haya servido Esta revisión Que les haya gustado Los colores Son acuérdense El Anna Que es el más oscurito Y este que es como El color más coral Fuerte Se llama Grace Se parece un poco Al Impassionate Pero es más oscuro Y más rojo Por si acaso Para las que lo encuentren Me va a parecer Un beso grande Y que estén súper Chao Chao